En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno, custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y en su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración. Alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la luz del corazón. Este es el Administrador fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Le damos hoy esta solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María, el varón justo nacido de la estirpe de David, que hizo las veces de padre para el Hijo de Dios. Cristo Jesús, el cual quiso ser llamado Hijo de José y estuvo sujeto como un hijo a su padre. La Iglesia lo venera con especial honor como patrón universal de toda la Iglesia, a quien el Señor constituyó sobre su familia. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que quieres borrar nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que quieres crear en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos quieres devolver la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tu Iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste a la fiel custodia de San José. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán. Ve y habla mi siervo David. Así dice el Señor, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Se lleve una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará. Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor. Y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron a Abraham y su descendencia, la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Por eso depende de la fe, para que según gracia. De este modo la promesa está asegurada para toda la descendencia. No solamente para la que procede de la ley, sino también para la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Según está escrito, te he constituido padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó. El Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos. De acuerdo con lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Por lo cual le fue contado como justicia. Palabra de Dios. Y alabamos. Dichosos los que viven en tu casa, Señor, alabándote siempre. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta solemnidad especial, San José, y más en este año, José Fino, el año que el Papa ha querido poner en manos de San José, este año especial, para que la gente redescubra siempre esta figura única. De hecho, ella, bueno, siempre ha sido venerado San José, pero especialísimamente lo empezó a hacer, gracias, aunque ya lo era de antes, pero de forma muy especial con Santa Teresa. No Santa Teresita, la nuestra, que también era devota de San José, como todas las carmelitas, pero sobre todo por Santa Teresa, la grande, la de Ávila, la Santa Teresa de Jesús, la que lanzó de una forma especialísima esta devoción a San José, porque según ella, San José nunca le negaba nada. Y era el gran intercesor de la orden carmelita, de todas las carmelitas, y la que, de una forma especial, fue agrandando esta devoción a San José en toda la iglesia. Y es que San José es un personaje especial, especial porque es el único escogido por Dios, no hay otro, para cuidar de lo más preciado de Dios, su Hijo, el Hijo de Dios, Jesús. Y para proteger de una forma única y especial a la más grande de todas las criaturas, a María. Con lo cual, en esa Sagrada Familia tiene un lugar único, el lugar de Dios Padre. No es Dios Padre, claro que no, es una pura criatura, pero Dios lo pone en su lugar, en lugar de Él, para proteger a la familia. Claro que con la gracia del Padre faltaría más, con la gracia de Dios para ir adelante. Y el Evangelio nos pone una figura muy curiosa. Primero se nos habla de que es un hombre justo. Y justo en la mentalidad hebrea, judía, quiere decir justo, también como lo entendemos nosotros, pero sobre todo, santo. Un hombre creyente, un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, un hombre piadoso, un hombre humilde, trabajador. Las características de José son, no podemos decir infinitas porque no es verdad, pero son muchísimas. Ese hombre casto, atento, trabajador, preocupado por la familia, que actúa de forma prudente en todos los momentos, que sigue lo que Dios quiere en cada momento y que es iluminado de una forma extraña por Dios. Es curioso, no habla nunca en el Evangelio. Es verdad que el protagonismo de José es el justo y no más. No sale para hacer grandes cosas, sino sale para hacer lo que ha de hacer. Es el que hace de Padre de Jesús y como tal la responsabilidad y la dificultad máximas. La gente a veces piensa, uy, qué fácil San José, fácil nada. De una familia trabajadora, pero relativamente pobre, en Nazaret, donde era ciudad de mala fama en aquella época. Un hombre que lo pasa de forma difícil, que ha de huir de Belén, que ha de huir a Egipto, que se ha de volver con todas las características, de este hombre que en cada momento, con todas las dificultades, tomará las decisiones justas y que irá llevando la familia de Nazaret hasta que él desaparece. Desaparece, decimos, del Evangelio. Ya no sabemos si muere joven, a qué edad, cómo, no sabemos nada. Igual que es persona humilde y sencilla, también en su desaparición es humilde y sencilla el Evangelio, ni nos habla de ello. Es verdad que nosotros tenemos un problema muchas veces con el Evangelio, y es que somos curiosos. Y el Evangelio no está hecho para saciar nuestra curiosidad, sino para darnos todo aquello que es necesario para la salvación y hacernos entender quién es Cristo. Por eso, a nuestra curiosidad muchas veces no se responde. ¿Cuántas veces querríamos saber mucho más de los Evangelios? Pero por eso, por curiosidad, por saber cómo eran los detalles, las cosas, y el Evangelio no va por ahí. El Evangelio es libro de salvación, es el libro en que nos presenta a Cristo. Y todo lo demás es accesorio para Cristo, porque todo lo demás no nos lleva a la salvación, nos lleva solamente a eso, a ejercer la curiosidad. Y aunque no es que la curiosidad siempre esté mal, ni mucho menos, a veces sí, la gente demasiado curiosa que quiere saberlo todo y para criticarlo todo, entonces vamos mal. Pero la gente que quiere saber, para conocer, para informarse bien, para poder discernir, y a partir de ahí, pues actuar prudentemente, para eso sí. Pero para eso muchas cosas no se necesitan. Y por eso el Evangelio nos da solo aquello necesario para mostrarnos quién es Cristo, para centrarnos en lo que realmente es importante, que es en Jesús, el Hijo de Dios, en aquello que humanamente vivió, y en todo aquello que nos enseñó, para que nosotros podamos ejercer como hijos de Dios en Cristo y poder entrar así a la vida eterna. Creó en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creó en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí he de venir a juzgar a vivos y muertos, creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre por la intercesión de San José, a quien puso al frente del hogar de su Hijo en Nazaret. Por la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los gobernantes responsables de la institución familiar y de la convivencia de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos los hogares del mundo, en especial por los hogares cristianos y por los padres de familia que han de ser ejemplo de fe y santidad para sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los enfermos y los agonizantes, de los cuales es patrón también San José, y más hoy, el día después, de que se apruebe ya definitivamente esta ley de eutanasia para eliminar los que sobran, los que la sociedad ya no quiere. Por todos los que se sienten angustiados también, roguemos al Señor. Te rogamos. Óyemos. Por los que colaboran en la formación de los futuros ministros de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los seminaristas que se preparan para recibir el ministerio presbiteral, que descubran pronto como Jesús, que están llamados a ocuparse de las cosas de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos. Óyemos. Por nosotros, llamados a vivir en la oscuridad y a la vez en la luz de la fe, que contemplamos el ejemplo luminoso de San José, cuya vida estuvo escondida con Cristo en Dios, roguemos al Señor. Te rogamos. Óyemos. Dios Padre nuevo, bueno, que encomendaste a San José el cuidado de Jesús y María. Haz que siga cuidando de tu familia en la tierra para que lleguemos a heredar tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos estos sacrificios para la alabanza de tu vida y de todas sus amigas. Te pedimos, Señor, que así como San José se entregó con piadoso afecto a servir a tu unigénito, nacido de la Virgen María, merezcamos también nosotros servir a tu altar con un corazón puro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Y lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José. Porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios. El servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Usana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Usana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. La antegracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Maite, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya va a estar. Gracias. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Gracias. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Gracias. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Que nuestras vidas sean un canto de alabanza y de gloria a su nombre. Ven a Cristo, su sangre derramada por amor. Ven a Cristo, su muerte es nuestra salvación. Amén. 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 es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Oremos. Defiende, Señor, con tu protección continua a tu familia. Alegre por la solemnidad de San José y al saciarla con el alimento de este altar, conserva con bondad tus dones en ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, estoy con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias a Dios. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te he invocado en vano, y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. 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 Gracias por ver el video.